Pablo Ventancur expresó que Gastón Ramírez estaría dispuesto a poner dinero para llegar al club atlético Peñarol. Cuando ya están dispuestos a poner dinero es porque se arrastran. Sinceramente no quiero a Gastón Ramírez en el equipo. Recuerdo un montón de veces, muchos periodos de pases, donde Peñarol lo llamaba a Gastón Ramírez, le pedía la vuelta y Gastón Ramírez desechaba a Peñarol por sobre otros equipos impronunciables que ni siquiera sabemos de dónde son, equipos que no pelean por nada. ¿Por qué? Por unos pesos de más, por quién sabe qué. Ahora que ya al parecer su carrera se está terminando, cada vez está en peor estado, ¿se acuerda de Peñarol? Ahora sí le interesa venir al club de sus amores y al club que es hincha. Ahora que hemos armado un equipo que en los papeles, después lo veremos en la cancha como rinden, es un equipo bastante competitivo. Cuando lo necesitamos, cuando no teníamos un equipo importante, cuando no nos faltaba esa calidad, nunca apareció. ¿Por qué no lo quiero? Además de esto, no tenemos lugar para él. Tenemos sobrepoblación de jugadores en algunos lugares. No tenemos dónde colocarlo a Gastón Ramírez. Por afuera no va a jugar. Ya no creo que tenga la velocidad que tenía antes. Por afuera además tenemos a Nico Rossi, tenemos a Máximo Alonso, tenemos a la Quintana. Son jugadores que, sobre todo los dos primeros, en caso de Benítez Ramírez, quedarían un poco más relegados y no tendrían las oportunidades que necesitan. Que en realidad son los jugadores que tenemos que potenciar porque son los que nos dejarán dinero al club. Por afuera no lo veo a Ramírez. Si por dentro ya tenemos jugadores, tenemos a Seba Rodríguez, tenemos al Pato Sánchez, tenemos incluso a Mancilla, a Kevin Méndez también. Bien, jugadores en su posición ya tenemos. Traerlo es acumular jugadores y tapar a los juveniles. Que como digo son el patrimonio del club. Por lo que hemos invertido por tantos años que ya es hora de que se muestren en primera división y nos den lo que tienen para dar. Estos jugadores que cuando están en un buen nivel no se acuerdan de su equipo, no los quieren Peñarol. Lo mismo sucedió con Sebastián Sosa. Sebastián Sosa lo pedimos un montón de veces, un montón de periodos de pases y siempre, siempre decía, no es el momento de llegar a Peñarol. No, ahora no, ahora no, más adelante, más adelante. ¿Y qué pasó? Ahora Peñarol no lo llamó y se hizo el ofendido. Ah, Peñarol no me llamó, estoy bien enojado con Peñarol. Bueno, cuando se lo necesitó no estuvieron. Por lo que ahora cuando sus carreras se están desmoronando ya, porque así la carrera de un futbolista, ¿no? Mientras pasan los años cada vez su nivel va bajando, es lógico. Pero cuando esto sucede es cuando se acuerdan del club. Además de que debemos considerar el sueldo, ¿verdad? Ya tenemos sueldos muy altos, como es el de Abel Hernández, el de Matías Arezzo, que es un sueldo europeo. Tenemos también el de Carlos Sánchez, que si bien es un jugador de 38 años, tiene su sueldo elevado, imagino. Tenemos a Sebastián Rodríguez, a Leo Coelho, Gargano, que aún continúa en el club. ¿Qué opinan ustedes? Los leo ahí abajo. Y bueno, no olviden suscribirse al canal. ¿Qué opinan ustedes?